La peatonal San Martín ya comienza a mostrar su nueva cara. Tras casi dos meses de trabajo, en los próximos días tendrá terminada su primera cuadra renovada, que es la que va de San Luis hasta Rioja. Esto es un alivio para los comerciantes de la cuadra, que festejan las mejoras, pero necesitan que la obra termine para retomar el curso normal de visitas a los negocios. Está quedando, la verdad, muy hermoso lo que estaba antes. Bueno, ahora se complicó un poquito el paso con todo esto que estuvieron en la obra, pero a mí me parece que sí que va a ser un proyecto muy lindo y va a quedar muy lindo después, una vez terminado. ¿Se complicaron las ventas? ¿Ustedes notaron que empezó a entrar menos gente desde que estuvo todo cerrado? Y un poquito sí, cayeron, pero bueno, ahora que se pudo abrir justo esta parte, volvimos a la normalidad, digamos. La movida, la puesta en escena, hasta ahora viene lindo, ojalá terminen. También en el plazo se demoró un poco más de lo que estaba pactado, pero bueno, esperemos que se termine antes de la fiesta, porque nos perjudica mucho el tema de todo esto así, trabado. Mientras tanto, la mayoría de las personas que pasan por ahí se muestran conformes con lo que ya se ve. Pisos renovados, futuros canteros y mayor orden. ¿Le gustan los cambios, el color del piso? Sí, está bueno, está muy bueno. ¿Y va a tener unos canteritos también, algo de verde? ¿Bancan esa iniciativa? Sí, me gusta. No, la verdad que me parece que está quedando perfectamente en muy buenas condiciones, porque a lo que estaba antes se ve mucho el cambio. La verdad que sí, para Rosario, que se vea muy bien y en buenas condiciones. ¿Qué le parece la nueva peatonal? Muy linda, muy, muy linda. La verdad que está quedando hermosa. Hacía falta, hacía falta. ¿Usted venía seguido antes? Siempre, siempre, pero ahora está quedando mucho más linda. La verdad que muy lindo. Un desastre, que vayan a los barrios, un verdadero desastre. Pásenlo, ¿eh? Pero lo de los barrios es otra discusión. ¿La peatonal en sí no le parece que está quedando bien? Desastre. ¿Por qué? Mirá, lo tiene con arena, muy flojo. Totalmente desconforme. Y eso que trabajo por acá, ¿eh? En teoría, la cuadra estará lista el próximo miércoles 15. Luego, seguirán con la que va de Mendoza a San Juan.